esta casa está en Palm Beach Country esta casa tiene piden 169 mil dólares por ella tiene 3 cuartos, 2 baños 1.712 pies cuadrados está construida en el 2000 tiene garaje para 2 carros tiene piso de cerámica tiene baldosa tiene Londres tiene lado de secadora tiene un cuarto de acre tiene los dos baños el baño llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 estamos serviles estamos para ayudarle estamos para trabajar para usted hablamos su propio idioma su propio lenguaje sabemos todas las necesidades que usted necesita esta es la piedra principal con los clóceres los clóceres se pueden entrar caminando un clócer muy grande tiene dos clóceres del hombre y de la mujer de la mujer es mucho más grande que el hombre este es el baño principal con la bañera independiente con dos lavamanos muchas gracias llámenos para servirle para atenderle Sergio Jaramillo la cocina con telegranito con la abuelo con los clóceres la abuelo con las nuevas la abuelo con la abuelo ¡Gracias!